Muy buenas amigos a un vídeo más en el cual le traigo un vídeo muy especial porque hace años que quiero comprar un micrófono totalmente profesional. Tenemos bastante tiempo haciendo vídeo para YouTube pero no tenemos la calidad suficiente. Por eso he decidido comprar algo profesional ya que el canal está creciendo. Muchas gracias por el apoyo, espero que se sigan suscribiendo muchas personas más. Así que vamos a darle. Este día es muy especial porque estamos en Navidad. Es un tiempo bastante alegre en el cual podemos hacer cosas en las cuales podemos comprar regalos para la familia y disfrutar de aquellos regalos que nos hagan felices. Por ejemplo, un micrófono. Esta vez he comprado uno de mis sueños ya que he tenido bastante tiempo para comprar un micrófono, un micrófono totalmente profesional que me va a ayudar con la calidad de mi vídeo, tanto como con el audio y también para que mis suscriptores y mi personal crezcan en YouTube. Ya que he tenido bastante problema con eso, con el audio, ya que cada vez que grabo un vídeo, el vídeo está bajito, que a la hora de editar tengo que subir el volumen del vídeo porque mi voz no se escucha. Ya este problema está solucionado. Hemos comprado uno de los micrófonos que está en el mercado totalmente profesional, lo cual nos va a ayudar con ese problema. Así que ya saben, tenemos muchos tipos de micrófono en el mercado. Yo compré uno que no es tan caro y que tampoco es tan económico. Así que vamos a taparlo y ver cómo es. Bueno, algo que me gustó mucho de este micrófono fue que es un micrófono que no es tan grande. Así que por eso me gustó bastante la garantía con él. ¿Precio del micrófono? Ni se lo van a creer. Aparte tengo un año de garantía. Impresionable, totalmente. Pero vale la pena porque tengo un año de garantía y un micrófono que vale la pena para aumentar mi audiencia, para hacerlo vídeo con una pequeña calidad mejor. ¿Entiendes? Bueno, inmediatamente venimos acá. Así está el micrófono. Viene totalmente empaquetado. Viene con sus instrucciones, un folleto totalmente que te dice cómo es el micrófono, cómo funciona, cómo lo puedes conectar y los varios tipos de funcionamiento del micrófono. Tenemos el cable del micrófono que es bastante largo para que puedas también estar en un área totalmente representable. ¿Cómo yo lo voy a utilizar? Yo tengo dos celulares y mi día es grabar con uno el audio y el vídeo con otro. Por ejemplo, este celular con el que yo grabo es un iPhone, tiene muy buena cámara, una calidad totalmente excelente. Pero lo que pasa es que cuando me alejo y hablo, el audio sale bastante, bastante bajo. Tengo que subirlo, editarlo en el editor y no siento que el audio sea tan bueno. Bueno, aquí tenemos un conector. Un conector que ya viene siendo para, como todos los que ustedes conocen, esto viene siendo ya para lo que se llama radio de frecuencia alto. Y este que puede ser para entrada de celular, este que yo voy a utilizar. Mi celular, es un micrófono de la marca Hama. Bueno, tiene 20mm sin diámetro, un micrófono totalmente lindo, color negro. Tenemos el cable creo que son 60mm, creo. A ver, aquí podemos revisar. No, 3.5 milímetros. Creo que es muy, muy corto. No, mire, está bien, bien largo, mire. Sí, está cómodo. Se siente... Oye, me siento un reportero de televisión. Aquí anunciando de las 3 p.m. Despacito, despacito. Bueno, con este micrófono puedes hacer tutorial en YouTube, tanto como hacer karaoke. Llamar a tus amigos, hacer música, y puedes resolverte muchos tipos de problemas con este micrófono. En mi caso, me resolveré el problema del audio. Me tiene falto. Bueno, veamos cómo entra el celular, ya que se viene siendo mi problema. Y totalmente conectado. Mire, aquí está conectado y ya me aparece que tengo el micrófono conectado. Probando, 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 uno, dos. Bueno, antes de haber ido abajito, ahora veamos. Uno, dos, uno, dos. Probando, probando, uno, dos, probando, uno, dos. Muy bien, ya que tenía el micrófono muy cerca. Recuerden que el micrófono tiene que estar a una distancia totalmente... no muy lejos, ni muy cerca. Tiene que tener como alguno, dos o tres milímetros. Así tu voz se puede escuchar bien y también no puede captar el área. Porque ese es un problema de lo que tenemos con los micrófonos. Que cuando hablamos y hay ruido al alrededor, los micrófonos captan todo ese ruido. Todo ese ruido que tienes afuera. Eso es algo con este micrófono que me lo aísla. Se enfoca bastante en lo que yo hablo y me aísla el ruido de afuera. Eso es algo por lo cual lo compré. Bueno, esta fue mi compra. Claro, el micrófono no es nada económico. Bastante, bastante dinero. Pero me ahorraré el problema con el audio. Así que ya saben, tenemos audio de calidad, tenemos entrevista y tenemos bastantes cosas. Así que... Bueno, espero que les haya gustado bastante el video de este micrófono. Espero que se suscriban y que me sigan en mi canal. Porque vamos a seguir comprando más cosas, vamos a seguir mostrando y también vamos a salir afuera a grabar. Así que... Uno, dos, uno, dos, probando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!